Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy quiero compartir cómo cuido a mi crásula ovata, más conocida como árbol de jade o árbol del dinero. Es una plantita de muy sencillos cuidados y es muy bonita y de porte grande. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Me acompañan a jardinear? Bueno, acá digamos que tengo la versión original, que es el árbol de jade que es conocido en todos los jardines prácticamente. Y acá tengo la versión variegada. Como ven, es de porte un poquito más pequeña y esta puede llegar a alcanzar los 2 metros y medio de altura. Ambas plantitas son originarias de Sudáfrica. Suelen florecer desde mediados del invierno hasta principios de la primavera. Aunque eso depende de las condiciones climáticas de cada jardín. Hay jardines en los que tardan muchísimos años en florecer y otros en los que florece con facilidad. La floración es como chiquitita, de color rosa con blanquecino. Y tiene 5 pétalos en forma de estrella. Igual les estaré dejando una fotito por el video. Todavía en nuestro jardín no tuvimos la oportunidad de verla florecer, pero vi fotos en internet y es muy bonita su floración. El sustrato es 50% mineral, 50% orgánico. Teniendo en cuenta la característica de que sea poroso, aireado, suelto y bien drenante. Tanto el sustrato como la maceta tienen que ser drenantes porque no toleran los encharcamientos. Y bueno, con respecto al riego, regaremos de manera abundante, empapando completamente todo el sustrato y luego dejaremos secar. Cuando veamos que secó totalmente, vamos a volver a regar. Es como el resto de las suculentas. Con respecto al abono, estas plantas lo que tienen es que no necesitan mucho fertilizante. Podemos aportarle nutrientes una vez por año, colocando en la capa superior humus de lombriz o gallinaza o guano de murciélago, dependiendo de lo que usen. Esto hará que tenga nutrientes y se verá más bonita. Bueno, volviendo al tema del sustrato, no se vayan que al final del video les voy a dejar un fragmento de un video de mi mamá. Ustedes no le digan nada. Para que vean cómo lo preparamos en nuestro jardín. Ustedes tengan en cuenta, si no tienen esos insumos, de prepararlos con las características que les mencioné anteriormente. Y les cuento que las mejores macetas en nuestro jardín son las macetas de barro para este tipo de crásulas. Aunque también pueden ir muy bien en macetas de plástico. Eso es como un detalle para contarles. Y bueno, estas plantitas se reproducen por esqueje o por hoja. Lo que tenemos que hacer es sacar completamente la hoja y luego colocarla en sustrato. Pulverizaremos hasta que saque raíces y forme una rosetita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar un pedacito. Como pueden ver, así. Bueno, así nos quedó uno de los esquejitos. Ustedes pueden cortar aquí para hacer otra plantita o simplemente pueden plantarlo en sustrato así. Lo que vamos a hacer es cicatrizarlo. En este caso voy a utilizar azufre en polvo que le vamos a poner en los cortes. Luego de 3 a 5 días que cicatrizó, ya lo pondremos en el sustrato. En este caso lo voy a cortar acá y voy a hacer lo mismo. Le voy a poner azufre voy a esperar a que cicatrice y luego lo pondré en sustrato. Lo que tenemos que hacer hasta que saque raíces es pulverizar todos los días. Acá tengo otro esquejito. Vuelvo a hacer lo mismo. Tenemos que aplicar azufre tanto en el corte del esquejito como en la planta. Este tronquito también lo pueden utilizar para reproducir. Hacen lo mismo. Lo colocan en sustrato lo pulverizan diariamente hasta que saque raíces. Si ustedes no tienen azufre pueden utilizar carbón molido a polvo o ceniza para cicatrizar. Recuerden que es de 3 a 5 días hasta que cicatrice completamente. También podemos hacer que enraice en un recipiente simplemente con agua. Simplemente apoyamos la planta y esperamos a que saquen sus raíces. También hay otra forma que yo ya se los había compartido en otros videos. Es colocar perlita o vermiculita también en un recipiente con un poquito de agua. Simplemente humedecerlo. Y colocamos también el esqueje hasta que saque sus raíces. Bueno, con respecto a la exposición solar de los esquejes van con sol de mañana y luego filtrado. La planta madre en nuestro jardín ya está acostumbrada al sol pleno durante todo el año. menos en el verano que es cuando reposan. ¿Qué debemos hacer? Cuando reposan me refiero a que detienen su crecimiento. ¿Y qué tenemos que hacer en esta época? Resguardarlas del calor, del sol fuerte. Tenerlas en un lugar fresco y hacer que los riesgos sean más espaciados. Si las tenemos en interior serán de 10 a 15 días. Y si las tenemos en la intemperie solamente dejaremos que la lluvia se encargue. O si ven que es muy seco el clima también cada 10 o 15 días. Eso es para tenerlo en cuenta. Con respecto a tenerlas en interior es importante que las tengamos en un lugar muy luminoso pegadas a la ventana porque necesitan recibir sol. Lo que va a suceder en interior es que se va a poner totalmente verde. Que eso yo no lo sugiero porque me gustan más sus tonos rojizos al sol pleno en intemperie. La verdad que es una planta muy bonita. Es muy sencilla de cuidar y me encanta. La mejor época para reproducirla es en otoño y primavera aunque también se puede hacer en invierno. Como les comentaba en verano no es un buen momento porque están en reposo y el crecimiento es muy lento. Otra forma de reproducirla es en el caso de que tengamos floración y ésta sea polinizada por semilla. Pero como les contaba hay veces que no florecen o tardan muchos años en florecer. Bueno, con respecto al mantenimiento es muy sencillo. Retiraremos todas las hojas viejas o enfermas que veamos. Ya que de esta forma evitamos que sean vectores de plagas. ¿Y qué plagas pueden sufrir? Pueden sufrir ataque de pulgones, cochinilla y hongos. Especialmente de la arroya. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que tiene arroya? Porque este hongo forma pústulas que son de color óxido en las hojitas. Esa es la mejor forma para identificarlo. Estas plantas no necesitan poda pero si ustedes quieren hacerla más compacta pueden cortarla y hacer nuevas plantitas. Con respecto al cuidado de invierno si ustedes viven en lugares donde hay pronóstico de helada lo ideal sería que las cubran en interior o con tela antihelada. Eso es lo que hacemos en nuestro jardín y nos da muy buen resultado. También es importante la ventilación, la exposición solar o la luminosidad dependiendo de donde las quieran cultivar pero realmente son plantas muy sencillitas y muy bonitas. Con respecto a su nombre Crassula ovata deriva del latín Crassus que es gordo o grande y Ovatus que es ovalado o con forma de huevo. ¿Por qué? Porque esto hace alusión al formato de sus hojas. Bueno, aquí traje mi teléfono porque tengo un dato curioso que no lo manejaba pero me pareció interesante para compartirlo. La Crassula ovata árbol de jade tiene un significado importante en el Feng Shui una práctica de origen chino que trata de encontrar armonía y equilibrio en los espacios de nuestra casa. En esta práctica se considera que el árbol de jade hace fluir la energía positiva atrae el éxito y el dinero. Por eso es tradicional regalar la planta amigos que emprenden un nuevo negocio. Entonces me parecía interesante para compartírselos. Y bueno, eso ha sido todo por el videito de hoy. Si les gustó denle like, suscríbanse y activen las notificaciones que yo subo videos de jardinería todas las semanas. Si tienen alguna duda me la dejan en comentarios o me pueden escribir a mis redes sociales que se las dejo en este costadito. Por allí comparto contenido del jardín, fotitos y adelantos de nuevos videos. Y bueno, me encantaría que si les gusta esta plantita y llegaron hasta aquí me dejen un corazón rojo para saber quienes me acompañaron hasta el final. Y ahora sí me despido, les mando un beso muy muy grande y nos vemos muy prontito con un nuevo video. Chau chau! Chau! ¿Se acuerdan que yo les conté que iba a haber una nueva integrante en la familia y acá se las presento? Ella se llama Almita y tiene dos meses y medio. Es súper inquieta pero es muy muy dulce. ¡Nos hermosa! Chau chau!